La época de donde juntas se la comía con el cauca, rosa pícara vivía. Del campamento, lujuriante hada, guisos cuán apetitosos, manos albirrojas guisaban. Mi nombre es Jairo Esteban Giraldo Jericó. Y los estoy invitando para que asistamos en Venecia, Antioquia, del 4 al 7 de diciembre, al primer festival de poesía y narrativa León de Grey, el país del sol sonoro. Tendremos poesía, narrativa, cuento, cuentería, música y mucho más. No te lo puedes perder. Venecia, Antioquia, te esperamos.